Es la Ruta Latina, es la Ruta Latina, es la Ruta Latina, es la Ruta Latina, es la Ruta Latina. Radio La Ruta Latina Internacional presenta Radio La Ruta Latina Internacional presenta Solo los grandes aquí, en Radio La Ruta Latina Internacional. Oye, salsa de la China goza, que cosa más sabrosa, oye, salsa de la China goza, que cosa más sabrosa. Que todo el mundo se entiende, que aquí la China se ha ido, gozando como latinos, y aunque ustedes no lo crean, los chinos bailan y cantan, salsa de la China. Oye, salsa de la China goza, que cosa más sabrosa, oye, salsa de la China goza, que cosa más sabrosa. Desde la China les traigo, ese mensaje rumbero, a todos los pueblos latinos, con mucho mundo sentimiento, lo que yo quiero cantar es, ajo la mesa de la China. Eso es lo que quiero, mamá. Ponle un poquito de salsa. Hey, penyo, es un chau, ba. ¿Quieres hacer algo? Wow. Laiva. Let's see. Oye, no me vengas a decir, que no vas a gozar con este ritmo sabroso que se llama, salsa de la China. Sabroso bailo yo, salsa de la China, sabroso pa' gozar, salsa bien rica. Oye mi ritmo, qué bueno que está, mi fruta de esta salsa, vamos a gozar, me gusta a mí, me gusta a ti, me gusta a todo el mundo, vamos a bailar. Sabroso bailo yo, salsa de la China, sabroso va a gozar, salsa bien rica. Baila mi salsa sabrosa, que de la China te traigo yo, no baila Colombia, la China es Japón, se está bailando ese nuevo año. ¡Gonza! Sabroso bailo yo, salsa de la China, sabroso va a gozar, salsa bien rica. Sabroso bailo yo, salsa de la China, sabroso va a gozar, salsa bien rica. Baila mi salsa, sabroso va a gozar, salsa bien rica. Baila mi salsa, sabroso va a gozar, salsa bien rica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.